Vienen nuevos tiempos En donde tu luz guiará Guiará nuestro andar Creemos en lo que harás aquí Los nuevos comienzos a vivir Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos en nuevos comienzos Aleluya Te damos gracias Señor por este tiempo Por la posibilidad de estudiar De conocer Porque tienes para nosotros Señor De tu espíritu Señor una vez más te ruego Señor Tu bendición Sobre cada uno de tus hijos Y que podamos ser edificados Permíteme edificar en ellos Señor y que ellos Señor Puedan edificar a otros Enséñanos Señor tus maravillas En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Señor les bendice Amén Bien En virtud del tiempo Vamos a iniciar Este día Quiero hablar Esta noche De un tema Que Lo voy a introducir Lo voy a introducir Y quiero Quiero hablarles De este tema Que le he llamado No sé si es realmente el nombre Pero sí Las casas de tinieblas Y una de las cosas Que Yo veo En la palabra del Señor Mi apóstol Ha estado también Ministrándola Es aquellas cosas Que se van a manifestar En el tiempo final Lo que en el tiempo final Vamos a vivir Lo que en el tiempo final Vamos a Pasar Y una de las cosas Que Que van a suceder Es que va a haber Tinieblas Amén De donde lo saco De De la De la Biblia De Apocalipsis Capítulo 8 Cuando habla acerca De las trompetas Habla acerca De la tercera Trompeta Y la tercera Trompeta Caerá Una estrella Llamada Ajenjo O amargura Es decir Una de las cosas Que habrá Previo A la venida Del Señor Es amargura Que lo que va a haber Previo A la venida Del Señor Será amargura Pero en el Siguiente verso Cuando habla acerca De la cuarta Trompeta Habla Que Que el sol El sol Se Va a perder Su Su brillo La luna Y va a haber Tinieblas Entonces En base a eso Me fui a estudiar Acerca de La oscuridad Y le he llamado Las casas De tiniebla Y Isaías Capítulo 45 Verso 5 Dice Yo soy Jehová Y ninguno Más hay Esta es una Declaración Muy importante Ya le voy a decir Por qué Dice Yo soy Jehová Cuando habla De Jehová Voy a aprovechar Mi Este es un regalo Que me hizo La iglesia A mí Y es una Bendición Cuando habla Jehová La palabra Que usa Ahí Es la Palabra Es la Palabra Yahweh O El Tetragramatón Que sería Verdad Y H W H Que en hebreo Sería La Yod La Jey La Bab Y la Jey Esos Son dos Nombres No son dos Nombres Es el Nombre De Dios Es el Nombre De Dios Dado Dado En hebreo Pero que No se No se lee No se lee O no se puede Leer Porque De alguna Manera Los escritores Lo pusieron Como un Suspiro Como Como que Fuera una Inspiración Y una Expiración Es como El soplo De Dios No No es el Tema Pero solo Para Tomarlo Como Consideración Dice Yo soy Jehová Yo soy Yahweh Y ninguno Más Hay No hay Dios Fuera De mí Yo te Ceñiré Aunque tú No me Conociste Para que Se sepa Desde el Nacimiento Del sol Y hasta Donde se pone Que no Hay más Que yo Yo Jehová Y ninguno Más que yo Que formo La luz Y atento Con esto Y creo Las tinieblas Que hago La paz Y creo La adversidad Yo Jehová Soy El que Hago Todo esto Es interesante Porque Nada Sucede Sin que Dios Lo sepa No hay Nada No hay Nada Que el Hombre Pueda Hacer No hay Nada Que Las Las tinieblas Los enemigos Y vamos A ver Verdad Algunos Conceptos Que son Interesantes Como Cuando Las tinieblas Se levantan A qué Se refiere A qué Me estoy Refiriendo Con que Las tinieblas Se levantaron Si son Creadas Por Dios Han Escuchado Eso No es Que se Levantaron Las tinieblas Y al Final Son Como Como Dichos Verdad Como Dichos Es como Decir Verdad El Hermano Ya no Camina Y a qué Se refiere Con que No Camina Ustedes Son de Segundo Que no Se Congregan Otra Otra Palabra El Hermano Está Detenido Está En la Cárcel Habían Habían Dos Que iban Conversando Y dice Oye Supiste Del Hermano Fulano No No Qué Pasó No Está Detenido No Te puedo Creer Si Ya No Camina Y la Que Estaba Atrás Dice Pucha El Tipo Con Mala Suerte Paralítico Y preso Es nuestra Forma De hablar Entonces Cuando hablamos De tinieblas Tenemos que Entender Número Uno Como Como Enseñanza Que Las tinieblas Fueron Creadas Por Dios Y Él Tiene Autoridad Sobre Ellas Ahora Las tinieblas No son Meramente Ausencia De Luz Sino Que Las tinieblas Se Entiende Como La Matriz Del Caos Es La Matriz Del Caos Y Donde Encontramos La Palabra Caos La Encontramos En Génesis Capítulo Uno Verso Dos Dice Y la Tierra Estaba Sin Orden Y Vacía Otras Versiones Dice Estaba En Caos Y Las Tinieblas Cubrían La Superficie Del Abismo Ahora Vamos a ver Voy a hacer Una montaña Aquí Y aquí El mar El mar Y aquí Abajo El abismo Amén Donde Está El abismo El abismo Está En las Profundidades Del mar Ahí Está El abismo Pero Cuando Habla Aquí Cuando Habla La Palabra Del Señor En Génesis Uno Dos Dice La Tierra Estaba Sin Orden Desordenada Desordenada En Caos Y Vacía De Que Estaba Vacía No Nada Puede Estar Ausente De Dios Porque Dios Lo Llena Todo Vacía De Luz Ausencia De Luz Y Dice Que Las Tinieblas Hacían Algo Que Lo Que Hacían Las Tinieblas Cubrían Cubrían La Superficie Que Lo Que Hace Dios Que Lo Que Hace Dios Si Las Las Tinieblas Estas Tinieblas De Alguna Manera Cobran Vida Las Tinieblas No Es Que Está Oscuro Sino Que Las Tinieblas Son Una Entidad Espiritual Y La Tiniebla Provoca Oscuridad Esto es Interesante Porque Porque Encontramos En la Palabra Del Señor Una Serie De Versículos Que Nos Van Nos Van Diciendo Que En Este Lugar Entonces Que Lo Que Hace Dios Lo Que Hace Dios Es Que Toma Las Tinieblas Toma Las Tinieblas Las Envuelve Y Las Envía Al Abismo Y Las Encarcela Y En Ese Lugar En Ese Lugar Son Atormentados Son Atormentados Los Demonios Porque Aquí Hay Cárceles ¿Dónde? En El Abismo ¿Dónde Están Las Tinieblas Hoy Día En El Abismo Ahora Hechos Capítulo 26 Verso 18 Dice Para Que Abras Sus Ojos A fin De Que Se Vuelvan De La Oscuridad A La Luz Y Del Dominio De Satanás A Dios Para Que Reciban Por La Fe En Mi El Perdón De Pecados Y Herencia Entre Los Que Han Sido Santificados Ahora Es Interesante Esto ¿Por Qué? Porque Le habla La Palabra El Señor Que El Mensaje Que Nosotros Tenemos Es Para Que Abran Los Ojos Para Que Abran Sus Ojos Y Salgan De La Oscuridad Ahora Una vez Más Tengo Que Decirle No Estamos Hablando No Estamos Hablando De Solo Ausencia De Luz Sino Que Estamos Hablando De Algo Que Que Influencia Que Provoca Algo Que Que Influencia Son Atmosferas Atmosferas Hermanos Amados De Pecado Atmosferas Que El Enemigo Ha Puesto Para Que Yo Hermano Amado Me Me Vuelva Hermanos Un Hombre Pecador O Una Mujer Pecador Entonces Atmosfera Atmosferas De Qué De Oscuridad Atmosfera De Oscuridad Hay Una Atmosfera En La Cual El Hombre Hoy Día Se Está Moviendo Hay Una Atmosfera Que Día Hermano Las Tinieblas Dice La Palabra El Hombre Que Andaba Que Vivía En Tiniebla Vio Gran Luz Salió De Ese Estado Salió Del Estado Hermano De Caos Salió Del Estado De Vacío Salió Del Estado De No Ver Y Hermano Dios Abre Sus Ojos Para Que Salgan De Las Tinieblas A La Luz Y Del Dominio De Satanás A El Dominio De Dios Si Pudiésemos Decir De Alguna Manera Oscuridad Slash Dominio De Satanás Verdad Luz Slash Dominio De Cristo Cuando La Biblia Habla En Juan Capítulo 1 Verso 1 Dice Que En El Principio Era El Verbo Y El Verbo Era Con Dios Y El Verbo Era Dios Que Lo Que Hace Que Lo Que Hace Dios Dios Siembra Luz Siembra Luz En El Caos Ahora Bien Lo que voy a decir Hay que Hay que Profundizarlo Pero Cuando nosotros Vamos Cuando vamos a Génesis 1 Génesis 1 1 Vemos el Origen El Origen De Lo Creado El Origen De Lo Creado Ok En Génesis 1 1 Y En El Capítulo 1 Vemos La Primera Creación Vemos La Primera Creación Humanoide A Que Se Refiere Eso Pastor La Segunda Creación Esta Creación Humanoide Es Bará En El Principio Bará En El Principio Creó Esta Palabra Es Crear En El Principio Se Crea A Partir De Que A Partir De La Declaración De La Voz De Dios Va Conmigo Ok Génesis 1 Habla Acerca De La Creación De Que Creación De Una Creación Humana Humanoide De La Cual Cae Cae Esta Creación Es Una Naturaleza Caída Ellos Caen Delante Del Señor Pero En Génesis Capítulo 2 La Creación Que Tiene Es Humana Pero Ya No Es Bará Sino Que Es Creada Perdón Formada Y Dice Y Formó Dios Al Hombre Y Lo Forma Del Barro Y Forma Al Hombre Y Le Da Vida Y Le Pone Por Nombre Adán Es Una Nueva Creación Va Conmigo Ahora Tengo Biblia Claro Que Tengo Biblia Pero Necesito Que Usted Porque No Es El Tema De Esta Noche Quizás En Otra Oportunidad Podamos Ver Las Creaciones Pero Es Interesante Que Génesis Capítulo 1 Encontramos Nosotros Una Creación Y Creó Dios Al Hombre Y Los Bendijo Dios Génesis 1 26 Perdón 27 28 Y Los Bendijo Dios Y Les Dijo Fructificar Multiplicar Llena La Tierra Su Juzgal Sin Embargo En El Capítulo 2 Hermano Viene La Creación La Perdón La Formación De Un Hombre Porque Porque Se Destruye Se 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 Desordena En Génesis Capítulo 1 Verso 2 Y Que Lo Que Lo Desordenan Las Tinieblas Que Es Lo Que Trae Desorden A La Humanidad Las Tinieblas Que Es Lo Que Nosotros Tenemos Que Evitar Como Hijo De De Las Tinieblas Ahora Bien Salmo 107 Verso 13 Entonces En su Angustia Clamaron Al Señor Y Él Lo Salvó De Sus Aflicciones Lo Sacó De Las Tinieblas Y De La Sombra De Muerte Y Rompió Sus Ataduras Esto Hermano Amado Tinieblas Sombra De Muerte Ataduras Hermanos Son Lugares Son Hermanos Son Hermanos Amados Lugares En los Cuales Hay Tormento Son Casas De Tinieblas Son Casas De Sombras De Muerte De Valles De Muerte Y Necesitamos Nosotros Ser Hermanos Hábiles Las Tinieblas Representan El pecado Y La Muerte Si Nosotros Miramos El que Permanece En la Luz Ese Hermano Tiene Vida Eterna Pero El que Permanece En Tiniebla Ese Va A Condenación Por lo Tanto Es Importante Cuando Yo Miraba Este Tema Decía Señor Dame Luz Dame Luz Para Que Tus Hijos Entiendan Lo Importante Que Es Caminar En La Luz Que Las Tinieblas Salgan De Nuestros Ojos Que Las Tinieblas Salgan De Nuestro Corazón Que Las Tinieblas Salgan De Nuestras Obras De Nuestras Manos Que Nuestro Caminar Sea Sin Tinieblas Por Lo Tanto En Su Angustia Clamaron Al Señor Perdón Y Él Lo Salvó De Sus Aflicciones Lo Sacó Quién Es El Único Que Te Puedes Sacar De Las Tinieblas Dios 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 Por eso Que Jesús Dice Yo soy La Luz El Único Que te Puede Sacar De Las Tinieblas A su Luz Es Cristo Y nosotros Estamos En Cristo Y si Tú Estás En Cristo Y eres Una Nueva Criatura Entonces No Puede Haber Tinieblas En Ti Es Que No Es Solo Amén Hermanos Es Necesito Una Convicción En Tu Corazón Porque La Gente Mire Le Voy A Hacer Una Cosa Le Voy A Hacer Una Pregunta Usted Peca Peca O No Porque El Que Dice Que No Peca Ya Pecó Verdad Que Si Ok Tiene Tinieblas Usted Se Da Cuenta Que Como Que Necesitamos Conocer Ampliar Un Poquitito El Concepto Será Que Tengo Tinieblas Perdón Perdón Perdone Perdón Tiene A Cristo Usted Y Cristo No Es Luz Entonces Tiene Tinieblas No Debo Andar En Tinieblas Usted No Debe Andar En Tinieblas Pero Es Una Decisión Usted Puede Irse Por La Avenida Donde Está Bien Iluminada Pero Si Quiere Andar Hermano Y Llevar A la Chiquilla Ahí El Locurito Quien Decide Quien Decide Usted Usted Decide Si anda En tinieblas O anda En luz Pero las tinieblas Absorben Hay una Película Mire No No la saqué Hermano Pero Hay una Película Que se Llama Linterna Verde Algunos Perdón Hermano Pecadores Verdad Que Andan Mirando Película Pero Hay una Hay una Película Una de las Últimas Se llama Linterna Verde Y Linterna Verde Tiene Que luchar Contra Una Potestad Llamada Pollux Creo que Se llama Pollux Ayúdenme Chiquillos Alguien Vio Linterna Verde O no Como Se llama Parallax Parallax Se llama La única Que vio La película Hermano Parallax Y En que Se movía Parallax En la Oscuridad Cuál Era Su 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 Atmosfera Las Tinieblas Y Con Que Atacaba No Te Acuerdas Con El Miedo Cuántos Le Tienen Miedo A La Oscuridad Levanten La Mano El Que Tiene Miedo A Oscuridad Nadie Verdad Aquí Todos Vayan Valentín Valentín Trujillo No Paso Yo No Tengo Miren Cuánto Duermen Con La Mesa Con La Lámpara Hermano Encendida Con El Espantacuco Hermano Ahí Tiene Una Lamparita Chiquita Así Apoyada ¿Por qué? Porque Tienen Miedo ¿Qué es Lo que Han Provocado Hoy Día Hermano Perdón Los que Manejan ¿Quiénes Manejan? Levante La mano Los que Manejan Y cuando Alguien Se le Para Atrás En El Auto ¿Qué es Lo que Le da? No anda Mirando Para todos Lados Hermano Diciendo Si Sí o No Son Tinieblas Y con Qué Actúan Las tinieblas Con Miedo ¿Cuál Es El Gran El No Gran Pero La Enfermedad De Moda Hoy Día La Crisis De Pánico La Depresión La Ansiedad La Angustia Son Aliadas De Las tinieblas Job Capítulo 10 Verso 21 Antes Que me Vaya Para No Volver A La Tierra De Tinieblas Dice Job Y Sombras Profundas Él Conocía Hermano De Estos Lugares De Tinieblas Tierra Tan Lóbrega Como Las Mismas Tinieblas De Sombras Profundas Sin Orden Y Donde La Luz Es Como Las Tinieblas Está Hablando Del Seol Porque El Seol Es Un Lugar Tenebroso Que Lo Que Es El Seol En La Tierra De Los Muertos Job Conocía Acerca De Estas Casas De Tinieblas Job Conocía Y Él Decía Él Tenía Temor Antes Que Me Vaya Para No Volver Porque No Tenía La Esperanza De Cristo En Su Corazón No Lo Conocía Pero Qué Importante Que Usted Sepa Hermano Amado Que Ya La Muerte A Usted No Lo Detiene En Un Momento Más Tengo Que Ir A Hacer Un Servicio Anoche Partió A la Presencia Del Señor Una Hija De Esta Casa Una Jovencita Y Uno Pensa Piensa ¿Verdad? Dice Tan Joven Pero También Uno Recapacita Y Dice Pero Ella No Está Muerta Porque El Que Tiene A Cristo Tiene La Vida Y El Que Tiene A Cristo Tiene La Luz Y Ya No Andará En Tinieblas Usted No Debe No Debe Andar En Tinieblas A Menos Que Usted Las Llame Salmo 88 Verso 6 Me Has Puesto En La Fosa Más Profunda Son Lugares De Tormento En Lugares Tenebrosos En Las Profundidades Me Has Puesto En Esos Lugares Que Son Esos Lugares Son Lugares Son Cavernas Son Habitaciones Que Están Preparada Para Satanás Y Sus Demonios Son Tan Horribles Que Aún Los Demonios Le Pedían Al Señor Y Le Decían No Nos Atormentes Antes De Tiempo Y Le Dice Permítenos Ir A Los Cerdos Y Que Hacen Los Cerdos Se Despeñan Al Abismo A Donde No Querían Ir Allí Los Llevó Aún El Diablo Le Teme Al Infierno Y Encontramos Un montón De Desubicados De Gente Hermano Loca Porque No Puedo Decir Otra Cosa Con Playeras 666 Con Pentagramas Con Cruces Invertidas Diciendo Verdad O Tatuándose El O Yo Soy De Satanás Y No Saben Que Están Atrayendo Tinieblas Sobre Su Vida No Saben Que Están Viviendo Hermano Y Atrayendo Para Sus Vidas Llevándose A Lugares De Horror Lugares Hermanos Donde Donde Ni El Diablo Quiere Ir El Señor Nos Ayude Porque Para Esto Nos Trajo Dios Para Ser Libres De Toda Tiniebla De Toda Aflicción Las Tinieblas Simbolizan Aflicciones Las Tinieblas Simbolizan O Representan Aflicciones Salmo 23 4 Aunque Pase Por el Valle De Sombra De Muerte No Temeré Mal Alguno Porque Tú Estás Conmigo Tu Vara Y Tu Callado Me Infunden Aliento Cuando Pase Por el Valle De Sombra Cuando Por Alguna Razón Me Toque Vivir El Proceso De La Muerte No Temeré Porque Tú Estás Conmigo Y Cuando Esté Pasando El Valle Dice La Palabra Del Señor Hermano Amado Que El Miren Esto Ya Lo Vieron Verdad Ok Dice Dice Ok, aquí tenemos cuerpo. Alma y espíritu. Amén. ¿Qué pasa cuando una persona muere? ¿A dónde va su cuerpo? A la tierra, al polvo. ¿Amén? El espíritu. Vuelve al padre. ¿Y el alma? ¿Dónde está el alma? Si vivió sin Cristo, está en el Seol. Si está con Cristo, está en el paraíso. ¿Amén? Cuando una persona muere, dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor. Que cuando Jesús, Jesús muere, Él le dice Padre en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces vienen ángeles del Señor y lo custodian. ¿Va conmigo? ¿Por qué? ¿Por qué? Tierra. Segundo cielo. Tercer cielo. Porque la pasada de aquí para allá es peligrosa. ¿Me entiende? Porque aquí están los ejércitos celestiales y están batallando. Entonces tanto de allá para acá o de acá para allá puede tener estorbo. Y para que no tenga estorbo los encomendamos al Padre. ¿Está conmigo? Nos encomendamos al Padre. Entonces, atento con esto. Algo de cierto, algo de cierto tienen los curas. Cuando van a dar la extrema unción. No lo hacen como debieran hacerlo. Estamos de acuerdo en eso. Pero uno debe encomendar. Al Señor. Y encomendarlo al Padre. Para que ángeles vengan. Y sean custodiados. ¿Qué interesante es eso hermano? ¿Por qué? Porque en este lugar. En esta partecita que aquí del medio. Hay tinieblas. Había tanta tiniebla. Que cuando Daniel se pone a orar. Pidiendo la ayuda del Señor. Dice que viene hermano Gabriel. Y le dice 21 días se demoró. 21 días hermano. Pero le dice. Desde el primer día que dispusiste tu corazón. Fueron oídas tu súplica. Desde el primer día. Pero se me opuso. El príncipe de Persia. Y estuve batallando. Y me dejó preso. Y tuvo que venir Miguel. Hermano dejaron preso a Gabriel. Entonces es importante. Que nosotros podamos entender estas cosas. Amén. Dígale al hermano que está al lado. Hermano hay peligro. Pero si el Señor está con nosotros. Amos 5.18. Amos 5.18. Hay de los que ansían el día del Señor. ¿De qué os servirá el día del Señor? Será tinieblas. Y no luz. Esto es interesante. ¿Cuántos ansían el día del Señor? Levánteme la mano. No por manos. Si el día del Señor. Es la gran tribulación. Día del Señor. Es la gran tribulación. Y se le conoce con varios nombres. Día del Señor. El día de la angustia. Día grande y terrible. Día de tinieblas. Y no luz. El crujir de dientes. El lloro y el crujir de dientes. El día de la ira. La angustia de Jacob. Tiene varios nombres. Pero uno. La segunda venida del Señor. Pero nosotros no esperamos la segunda. 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 Había uno que le decían el Rambo. Que ahí en Huérfano. Se murió. Sí. Se murió. Sí. Y cantaba. Segunda. Algunos lo conocieron. Los que leían el diario. Los demás. Puro celular nomás. Pero hermanos amados. Nosotros no esperamos. La segunda venida del Señor. Pero hay. Hay algunos. Que están. Que predican. Y enseñan. A esperar. La segunda venida del Señor. Pero la venida del Señor. Hermano. No es para esperarla. El día. Será. Porque ese día. Será tiniebla. Si no luz. Y veo un montón de jóvenes. Hermano. De hermanos. Y hermanas. Que. Ay yo espero. La segunda venida del Señor. Eso es tiniebla. Y no luz. Eso es un horror. Y se está llevando al pueblo. A la equivocación. Y es mi función. Mi función. Apostólica. Traer. Luz. Mediante la palabra del Señor. Los rollos del mar muerto. O los rollos del Qumran. Como se conocen. Hablan de las tinieblas. Como si fuese un estilo de vida. Las tinieblas. Para muchos. Es un estilo. De vida. Los caminos de las tinieblas. Los hijos de las tinieblas. Y el espíritu de las tinieblas. Hermanos. Cada uno de ellos. Tenemos que empezar a estudiarlos. Hay hijos de tinieblas. Hay camino de tinieblas. Hay espíritu de tinieblas. Y tenemos que aprender a discernir cada una de ellas. Efesios 5.11. Nos enseña y dice. No participéis en las obras estériles. De las tinieblas. No participe de la obra estéril. De las tinieblas. Escuche esto. Si no desenmascaradla. Hay que desenmascaradla. No podemos hermanos. Vivir engañados. O tapar hermanos. Lo que está sucediendo. O maquillarlo. Hay obras que hay que desenmascararlas. ¿Por qué? Porque son obras de tinieblas. Están trayendo tinieblas. Sobre la iglesia. Está trayendo oscuridad. Sobre la iglesia. No están dejando ver. La verdad de la palabra. No están dejando ver. Lo que Dios espera de nosotros. No está dejando ver hermano. La necesidad que tenemos. De estar delante del Señor. Y pedirle que traiga luz. A nuestra vida. Las tinieblas tienen obras. Muéstrame tus obras. Porque quizás tus obras. Solo son obras de tinieblas. Y deben ser desenmascaradas. A la luz de la palabra de Dios. Como voy de tiempo. Rebien. Rebien entrasado. Primero de Juan 2.9. El que dice. El que dice. Que está en la luz. Vamos a ver algún ejemplo. Y aborrece a su hermano. Está en tinieblas. Hola. Amén. Y tu hermano puede ser tu papá. Tu hermano puede ser. Tu cuñada. Tu cuñado. Tu suegro. Tu suegra. El que dice. Que anda en luz. Pero aborrece a su hermano. Es que yo no lo tolero. Pastor. No lo soporto. Y estamos en problemas. Porque la Biblia dice. Ama a tu enemigo. Es que no me cae bien. Usted no sabe. Lo que me hizo. Usted no sabe. Ya me la he hecho. Varias veces. Hay que amarlo. Ah porque no es su cuñado. Perdón. Hay que amarlo. El evangelio no se discute. El evangelio no se discute. Se acata. A ver vamos a discutir esa palabra. No hermano. No se discute. Perdón. No se discute. Hay que acatar. Un soldado. No discute órdenes. Un hijo. No discute. No puede discutir órdenes de su padre. Le digo algo que aparece en la Biblia. Y que no es discutible. ¿Sí o no? No. No, pero si no me dice amén. No, no, no. No puede discutir. La mujer sujétese a su marido en todo. Ayuda a tu sierva. La mujer sujétese al varón si este es cristiano. No dice eso. No lo dice. No lo dice. Entonces se presupone que usted se sujeta a un cristiano. Un amén. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque tenemos hermanas que son separadas. Tenemos hermanas que son abandonadas. Y tienen un concepto de marido, de hombre, de macho, de espalda plateada. Lomo plateado. Lomo plateado. Barba roja. Equivocada. Entonces al hombre le dice. Y el hombre ame a su esposa. Y ahí sí nos da una medida. A la mujer no le da medida. Pero al hombre sí. Y quedamos cojo. Porque dice. Así como Cristo amó a la iglesia. Y se dio a sí mismo por ella. Esa es la medida de amor. No llegamos. Pero la mujer sujétese al marido. Le cuesta. Pero no hay una medida. No dice. Así como Sara. Le decía. Señor. A Abraham. Otro día estaba leyendo. ¿Cómo trata la esposa japonesa. A su marido? ¿Usted sabe cómo trata la esposa japonesa. Al marido. Cuando llega del trabajo. No. Se arrodilla. Se arrodilla. Se arrodilla. Delante del vago hermano. Pero sabe. Quien gobierna la casa. En un matrimonio japonés. La mujer. Ella recibe. Toda la platita. Entonces ella. Cuando llega el esposo. Y dice. Oh bienvenido esposo. Amado. ¿Cómo estás? Y hoy. Pasa el sobre. ¿Cómo está? Cultura. Cultura. ¿Qué hacemos nosotros cuando llega el esposo? Cuando está el esposo. ¿Hay comida? Ahí está. Caliéntate en el microondas. Tenemos. Perdón. Hermana. Hermana. De verdad. De verdad. Tenemos cultura de honra con el esposo. No me diga nada. No me diga. Men. Sí señor. Soy la única. No, no, no. Pero. Tenemos cultura de honra. No. No me diga nada. Y hermano. Tenemos cultura de amor. No se trata de. Ah, es que esos son japoneses. Por hermano. Si tuviésemos la cultura del reino. En nuestras casas. Otro gallo cantaría. No tendríamos matrimonios cristianos divorciándose. Yo entiendo el yugo desigual. Y entiendo el yugo desigual. Y que se da. Pero dos cristianos. Teniendo a Cristo. ¿Sabe por qué se divorcian? Porque entró tiniebla. Y los confundió. El Señor nos ayude. El Señor nos ayude. Efesios capítulo 6, verso 12. Porque nuestra lucha. No es contra sangre y carne. Sino contra principados. Contra potestades. Contra los poderes de este mundo de. De. Poderes de. Tinieblas. Contra las huestes espirituales de maldad. En las regiones. Celestiales. ¿Cómo yo le voy a hacer. Frente a las tinieblas. Llenándome de Cristo. Llenándome de luz. Hay pastor que últimamente. Paso peleando. Pastor. Me lo llevo puro peleando. Hay que examinar. Algo no está bien. Pastor me lleno de ira. Me viene la ira. Pastor lo ira. Me lleno. Me lleno de mi marido. Algo no está bien. Algo no está bien. Bien. Nuestra lucha. No es contra sangre y carne. No es contra nuestro prójimo. Las ataduras que tenemos. No son contra personas. Jesús le dice a Pedro. Apártate de mí. Satanás. El ser que está dentro tuyo. La oscuridad que hay dentro de ti. El adversario que hay dentro de tu vida. Es lo que me está provocando obstáculo. Apártate de mí. Satanás. Y que importante que nosotros esta noche. Le digamos y nos hablemos a nosotros mismos. Y nos digamos. Apártame Señor. De toda obra de Satanás. No permitas que mi vida. Que el poder demoníaco. Se haga real en mi vida. Trayendo tinieblas. Un mundo de tinieblas. Sobre mi vida. Necesito de tu gracia. Necesitamos de su gracia. Según de Corintios 4.3. Y si todavía nuestro evangelio está velado. Para los que se pierden. Estas tinieblas no son para ustedes. Son para los que se pierden. Esta tinieblas. Esta tinieblas. Provoca ceguera. Atento. Que es lo que causa las tinieblas. Causan ceguera espiritual. Para los que anotan. Debo. De procurar. La luz. Para no. Caer en ceguera espiritual. ¿Hay iglesia perfecta? Lo voy a volver a repetir. ¿Hay iglesia perfecta? ¿Hay iglesia perfecta? Giovanni, ¿hay iglesia perfecta? Perdón, hermano. ¿Quién constituyó la iglesia? Entonces, Cristo se equivocó. Pero lo que usted me está diciendo. Que no hay iglesia perfecta. No, 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 no. No me venga a maquillar la cosa aquí. Hasta que todos lleguemos. A la unidad de la fe. Qué lindos ojos tienen. A la medida de la estatura. De la plenitud de Cristo. A un varón. ¿Cómo? ¿Existe la iglesia perfecta? Sí. Y esa es otra maña que tenemos los cristianos. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Hermano, no mire la iglesia. La iglesia no es perfecta. No existe la iglesia perfecta. Perdón, no dice la Biblia. Que Cristo es la cabeza. De la iglesia. Y no es que como es el pensamiento del hombre, tal es él. Si nosotros no tenemos a Cristo como cabeza. No somos iglesia perfecta. Pero si tenemos a Cristo como cabeza. Es imposible que usted no funcione como una iglesia perfecta. El tema está que no tenemos a Cristo como cabeza. Ahí está el punto. Entonces, viene el hermanito. Se siente mal. No lo saludaron. No lo pusieron. Algo pasó. Entonces dice, en esta iglesia no hay amor. Entonces vienen las tinieblas. Y lo ciegan. Y se va. Y está 20 años fuera del Evangelio. Perdonen, les voy a preguntar algo. Les voy a preguntar algo. ¿Cuántos fueron cristianos? Y se apartaron y fueron a darse una vueltecita al mundo. Levanten la mano. Así con confianza. Estamos en confianza. ¿Cuántos años? Ocho años. Ocho años. ¿Alguien más de ocho años? Veinte años. No me importa con qué se casó. Así se casó con Pluto. Usted es responsable de su vida. Veinte años. ¿Alguien más de veinte años allá? ¿Cuántos años? ¿Cuántos? Veinte. Veinte años. Veinte años en oscuridad. ¿Usted? Veinticinco años. Como los de la U. ¿Ve que están en tinieblas? Veinticinco años. Veinte. Pero tú eres joven. De adolescente. ¿Alguien más de veinticinco años? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Treinta y cuatro años. ¿Cuántos? Como treinta. ¿Ah? Veinte. Veinte también. Bueno, aquí no se trata de decir. Ya tengo más, gané. No, no, no. Diecisiete. 27 años Hermano 27 años 20 años 6 años 15 años Donde el enemigo Perdónenme hermano Lo tonteó Le hizo creer Que la culpa La tenía en la iglesia O el pastor de la iglesia Que Dios Y algunos se enojan Con Dios Me enojé con Dios Así que ya no lo sirvo Perdón El problema es de Dios ¿Será que Dios Va a dejar de ser Dios Hermano Tantos años Viviendo sin El amparo del Señor Pero bendito Dios Que le salió el encuentro Y que en la última etapa En la última etapa De la carrera Dios te retomó Y como estaba En la promesa Dios apartó Las tinieblas ¿Qué es lo que Tenemos que hacer nosotros? Señalar la luz De Cristo Puede decir amén Primero de Juan 2 Pero el que aborrece A su hermano Está en tinieblas Y anda en tinieblas Y no sabe a dónde va Porque las tinieblas Han cegado Sus ojos Si está continuamente Hermanos amados Llevando 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 tinieblas A su casa Eso le va a resultar En perdición Voy rápido Porque el tiempo Ya se me pasó Lucas 22 53 Cuando estaba con vosotros Cada día en el templo No me echaste Y mano Pero esta hora Y es Esta hora Y el poder De las tinieblas Son vuestros Las tinieblas Tienen poder Pero no más poder Que el poder De Cristo Romanos 13 12 La noche Está muy avanzada Y el día El día Cuando habla aquí Del día Habla del día Del Señor El día Cuando Cristo Amanece El día Está cerca Por tanto hermanos Desechemos Las obras De las tinieblas Y vistámonos Con las armas De la luz Vístete Con armas De luz Otra película Otra película Poli Otra película Star Wars Que la fuerza Te acompañe Estás en el lado Oscuro De la fuerza Y la fuerza Los atraía La oscuridad Los atraía Y hermanos Y hermanos Nos predicaba George Lucas Hermano De que la fuerza Oscura Nos atraía El Señor El Señor Nos ayude Primero de Juan Dos ocho Por otra parte Os escribo Un mandamiento Nuevo El cual Es verdadero En él Y en vosotros Para que Las Porque las Tinieblas Van pasando Y la luz Verdadera Ya está Alumbrando Cuando dicen Amén Dele palmas Al Señor Por eso Las tinieblas Van pasando En la medida Que Cristo Este creciendo En ti Si no hay Vida de Cristo En ti Las tinieblas Se hacen fuertes Pero si está La vida De Cristo En tu corazón Van a pasar Iglesia De Cristo Iglesia De Cristo Estás aquí Existe La iglesia Perfecta Dale palmas Al Señor Termino Con este Precioso Párrafo De Isaías 60 18 No se oirá Hablar más De violencia En tu tierra Ni de desolación Ni de destrucción Dentro de tus Límites Sino que Llamarás A tus murallas Salvación Y a tus puertas Alabanza Ya el sol No será Para ti Luz de día Ni el resplandor De la luna Te alumbrará Sino que tendrás Al Señor Por luz eterna Y a tu Dios Por tu gloria Nunca más Se pondrá Tu sol Ni menguará Tu luna Porque tendrás Al Señor Por luz eterna Y se habrán Acabado Los días De tu luto Bendito sea el Señor Vamos Apláudale Con gozo Viene el día Viene el día Y no habrá necesidad De la luz Y el resplandor Ni el sol Dará su luz Ni tampoco Su calor Allí llanto No habrá Ni tristeza Ni dolor Porque entonces Jesús El Rey Del cielo Para siempre Será El Consolador En nuestro Reino Milenial En el Reino Del Señor En el Reino De Cristo Y dice Y habrá Cielo nuevo Y tierra Nueva Porque el primer Cielo Y la primera Tierra Pasaron Y ya El mar Las aguas El cielo La tierra El sol La luna Todo va a pasar Y habrá Cosa nueva Dios tiene Luz Para tu vida Padre Y te doy Gracias esta noche Por esta bendición Y te ruego Señor Que nos ayudes Que nos permita Señor Estar delante De tu presencia Señor Vengo Impartiendo Esta palabra Sobre tus hijos Vengo Impartiendo Esta palabra De Dios Señor Sabiendo Que debemos Ser libres De las casas De tiniebla De los lugares De tiniebla De las potestades De tiniebla De todo espíritu De tiniebla Señor De todo poder De las tinieblas Señor Y tenemos Al más grande Tenemos a Cristo Como Señor Y Salvador En nuestras vidas Señor Gracias te doy Por todo lo que Tú haces Y por todo Lo que Tú harás Bendigo Señor A tu pueblo Señor Padre Permítenos Caminar Delante De ti Permítenos Caminar Delante De tu presencia En luz Señor Porque el pueblo Que anduvo Anduvo En otro tiempo En tinieblas Hoy vio Gran luz Señor Todos aquellos Señor Que un día Se apartaron Señor Y que hoy Volvieron A ti Señor Que se aferren A ti Que Padre Bendito Que se aferren A la vida Misma Bendice A tu pueblo Y guárdanos Señor En el nombre De Jesús Amén Y amén Gracias Señor Vienen nuevos tiempos En donde Tu luz Guiará Guiará Nuestro andar Centro Cristiano Internacional Un lugar donde creemos En nuevos comienzos